Bueno, mi nombre es Martín Valdriz y cumpliendo un poco con las medidas sanitarias nos quedamos en casa. Esta canción se llama Cinco Siglos, compuesta por Alberto Cardoso, Martín Valdriz y Leonardo Valdriz. Cinco siglos. ¿Qué habrán pensado en aquel noventa y dos, cuando en sus playas de la nada apareció? Eran tres naves de tamaño sin igual. Nunca antes visto por la gente de un lugar. Se acercaron en naves más pequeñas. Con sonrisas falsas y un cartel de son de paz. Los recibieron amistosamente. Pensando que los visitantes no tenían maldad. Y entonces, dale color. Dale color. Dale, Cristóbal. Dale, Cristóbal. Color. Dale color. Dale, dale. Dale color. Los deslumbraron con piedritas de color. Con espejitos y baratijas sin valor. Lo intercambiaron con el oro del lugar. Cuando lo terminaron, fueron bajando por más. Fueron saqueando cada pueblo sin piedad. Hasta desembarcar en las playas de Uruguay. Exterminaron todas nuestras tribus. Los mocos que quedaron se los llevaron pa' mostrar. Y entonces, dale color. Dale color. Dale color. Dale, Cristóbal. Dale, Cristóbal. Color. Cinco siglos y pico pasaron y nadie pidió perdón. Cinco siglos y pico de penas, pobreza y mucho dolor. Cinco siglos y pico tuvieron de tiempo para cambiar lo que pasó. Cinco siglos y pico y parece que todo se olvidó. Cinco siglos y pico. Bueno, este... Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, y tratá de disfrutar de la cultura nacional. ¡Arriba! Gracias por ver el video.